¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya paliza, chaval. Vaya paliza le estoy metido. Madre... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vaya paliza. Pero puedo ir al hospital. No. Quédate a salvo. Pero estás herida. Y si te pasa algo y no estoy ahí. Mi hijo, esto no es como en el ayuntamiento. Estamos bien. Tú busca un lugar seguro. ¿Ok? Ok. Voy a ir pronto y hasta te dejaré firmarme la escalera. Ok ma, nos vemos en casa. ¿De quién? Miles, vi lo que pasó en el meeting de tu madre. ¿Todo bien? ¿Dónde estás? Me dirijo al puente de Braithwaite. Ha habido una explosión. Vale. Pero si Roxxon aparece, corre. ¿De acuerdo? Buscarán a alguien que inculpar de todo esto y no les faltará con ti querer. Vale. Iré con cuidado. Esa explosión tenía mala pinta. ¡Deprisa! La plaza solo era un aperitivo. Una distracción. ¡Vamos! ¡Halora! ¡Hala, hola! Y que sea sin disparos ¿vale? ¡Vamos a por el Newford! ¡Ignorad todo lo demás! ¡Eliminadlo! ¡Y luego coged tanto como podáis! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, Dios! ¡Te he visto la cara! ¿En serio? ¿En serio es ella? ¡Venga, ya! ¡Corre, actividad! ¡Es ella, tú! ¡Vaya grande! ¡Buah! ¡Son mega poderosos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Que soy Dios, chaval! ¡Ahora mismo, eh! ¡Que soy Dios! ¡El puente se cae! ¡Tengo que hacer algo! ¡Hey, Dios! ¡Ah! ¡Venga! Hay gente atrapada allí, tenemos que acabar con esto para ayudar a esa gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Debo sacar a la gente del pueblo, antes de que caiga ¡El incendio! ¡Te acuerro! ¡Te acuerro! ¡Ayuda! ¡¿Y podemos bajar?! ¡No te preocupes! ¡Te tengo! ¡Esa gente está atrasada! Tengo una idea Hay que estabilizar Necesito algo para que pase ¿El qué? Ahora No, no, no Puedo pararlo Qué buena película, verdad Pop, 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 pop No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Es culpa de mí! ¡Mis poderes! ¡Lo hice estallar! ¡Esta! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Estoy grabando! ¡Lo veo los dos! ¡Tú! ¡Guarda ese móvil ahora mismo! ¡Te he dicho que guardas ese móvil! ¡Yo! ¡Quítale las manos destinos! ¡Largo! ¡Es el último aviso! ¡Los he salvado! ¡Fuera! 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 ¿Qué ha caído? ¿Lo han empujado? ¿Qué lo ha pasado? ¿You lo han empujado? ¿Qué? ¡Ah, no soy invisible! ¿Dónde quedó lo de siempre con la gente? Iban a dispararme Ni siquiera me escuchaban ¿Estás bien? Soy invisible ¿Por qué soy invisible de repente? Hoy nos acompaña Simon Krieger Para hablar de la destrucción del puente de Braywhite Me gustaría poder defender al nuevo Spiderman Pero todo este asunto de la bioelectricidad ¿Desayunamos? Nos ha costado propiedades a Rockson Y se ha cargado un puente Tío, vaya faena No fue lo que pasó Fin Stinkerer Ha robado el Newform No sé por qué Y el puente lo he volado yo No, no ha... Voy para la sede de la campaña Chicos, ¿necesitáis algo? ¿Puedo traer dulce de coco? Creí que ibas a dimitir ¿Por qué iba a hacerlo? Dije que lucharía por mi hogar Y lo haré Pero podrías Haber muerto Nuestra familia nunca se rinde Ya lo sabes Mamá El dulce de coco está bien Sí No es molestia No lo es Con poderes Creí poder arreglar cualquier cosa Hacer cualquier cosa como Spiderman Cuando dices Spiderman Siempre hablas del otro Tú eres Spiderman Puedes arreglarlo A tu manera No lo es No lo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miles! ¡Por fin conecto! ¡Ah! ¡Eh! ¡Hola, Pete! ¿Qué tal? He visto las noticias. Estaban en Simcariano y no sabía si había explotado un puente o habían ahumado un peñir. Y no le veía ningún sentido. ¡Pete! ¡Que estoy buscando vuelos! ¡Llegaré mañana por la noche! ¡No! ¡Eso no! No pasa nada. Ya sé quién es el responsable y voy a pararle los pies. Lo prometo. Vale. Confío en ti. Pero si necesitas ayuda, volveré en el primer vuelo. Si no, ya nos veremos cuando vuelvan unas semanas. ¡Sí! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Y buena suerte aprendiéndose en Cariano! ¡Porque hay siete palabras diferentes para baño! ¡Vale! ¡A ver! ¡Vale! ¡A ver! Bueno, esto es la hostia. ¡Ah, mira! ¡Ya me deja hacer esto! ¡El camuflaje! ¡Es la siguiente! ¡Camuflaje, tú! ¡Camuflaje! ¡Vaya grande! ¡Y cómo me camuflo, colega! ¡De momento no hay misiones! ¡Me sorprende que no haya ningún tipo de... No hay ningún tipo de torre que para... Eso sí que es algo, chaval. Vale, jefe. ¿Cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Antes solía pasarse el día allí. Con suerte seguirá haciéndolo. No sería más fácil llamarla y... ¡Vale trotando! ¡No! ¡Que alguien me salga! ¡Ah, se ha quedado pillado! ¡Adiós! ¡No somos capaces! ¡No! ¡No! ¡No ha eliminado! ¡No! 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 ¡Adiós! Adiós. Sí, es más peliculero. Más peliculero. Las cinco, tío. Me quedo en cuarta hora. Es poco tiempo. Vale, voy a parar. Porque no en cuarta hora, pues... Poco, poco... Poco puedo hacer.